En Atoyac de Álvarez, el niño Steven Arcos Figueroa tiene la enfermedad de hidrocefalia, el cual su madre la señora Inverlin Figueroa pide la ayuda para los pasajes, ya que ha perdido una cita por falta de recursos económicos. Nos cuenta que el niño de 11 años de edad está perdiendo la vista poco a poco a consecuencia de las operaciones que le han realizado y que muy seguido se enferma, por eso urge la visita a un especialista. Amigos, nos encontramos con un caso más de un niño que tiene la enfermedad de hidrocefalia que desgraciadamente a las operaciones que se le han realizado, el niño ha perdido lo que es la vista. Nos encontramos también con su mamá que nos va a hablar un poco de esta situación. Señora, ¿cuál es su nombre? Inverlin Figueroa. Háblanos acerca de la enfermedad del niño. Lo que pasa es que el niño tiene hidrocefalia, se me enfermó y le detectaron un tumor en la cabeza. ¿Cuántas operaciones lleva? Lleva dos. ¿Los doctores qué le han dicho? Que ahorita ya le operaron del tumor, pero él está más enfermo, sí, con calentura, se me ha enfermado últimamente, mucho. Me comenta usted que tenía una cita médica el mes pasado, pero que usted la perdió por falta de dinero. Sí, ya no fui a la cita, la perdí. Ahorita la tiene en abril, el 7. ¿Le pediría ayuda a las personas o a las autoridades que nos están viendo en este momento? Pues sí, si me pudieran ayudar. ¿Qué edad tiene? Once. ¿Y desde cuánto fue la operación? Tiene como cinco meses. Bueno, aquí nuestro pequeño niño tíbet, ¿cómo te sientes tú? Ahorita, bien. ¿Pero sí puedes ver bien? Es que vemos ahorita que venía caminando, el niño se cayó, porque gracias a las operaciones va perdiendo lo que es la vista. ¿Qué le dirías a las personas? ¿Te gustaría que te apoyaran las personas que te ayudaran para la operación? Sí. ¿No vas a la escuela, verdad? ¿Te gustaría ir? ¿Qué le dirías a las personas que te están viendo? No me ayudaran. Señora, me comenta que el niño no tiene los papeles mexicanos. No, lo que pasa es que él no tiene la doble nacionalidad y por falta de recursos no le he podido hacer los trámites. ¿Eso es un obstáculo para que los seguros sociales no puedan apoyarlo al 100%? Sí, así es. Por medio de que él no es de aquí, no le pueden ayudar con eso, con el seguro. Bueno, pues, señoras y señores, yo sé que ustedes tienen un corazón enorme. ¿El niño está ubicado aquí en Atoyac, en la calle? La Sonora, Francisco Bocanera, en Atoyac de Álvarez Guerrero. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse con usted? 22-81-39-12-31. Bueno, señoras y señores, ahí está el dato, por si ustedes quieren apoyar, aunque sea para los pasajes, para que la señora vaya con su pequeño. Y con la ayuda de Dios que se pueda salvar, pueda recuperar su vista y pueda andar como los niños normales. Soy el amigo Freddy de la O, para Canal 6. Solo queda esperar a la ayuda de la gente quien pueda ayudarnos, mencionó la madre desesperada por salvar la vida de su hijo. Para Canal 6, Freddy de la O. ¡Gracias! 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 Gracias.